Pasó algo que no tenía que haber pasado Aquí en la casa del Yossi wey Y la neta no es que yo se agacho wey Pero es que o sea Si yo dejo a la chuli que vaya y te ponga la demanda wey Te va a poner la demanda por robo wey No mames tu me dijiste que me pasaba Pues la robó wey Oye Yo te dije Así que quede wey Así que quede nomás al rato O hay que vaya el Yossi y te visite para el bote Amigos Bienvenidos a un nuevo video Bueno antes de comenzar a sacar este verbum que les voy a decir Antes de comenzar a decirles Bienvenidos a un nuevo video a sus amigos de mi churro show Quiero que miren una Como les puedo decir Es un accidente Una tontería Una estupidez que pasó ayer Quiero que chequen esto Pues ayer amigos El Politeni se trajo el carro del Cristian Y se ponchó el carro plebes Se ponchó Y quedó de esta manera Esto ya estaba No no bueno Pensé que fue parte del Politeni Ya ven que ayer el Politeni se trajo el carro del Cristian Y pues como les digo El Cristian no vino por el carro Ni nada anoche No sé qué pasó No sé si tuvo algo que hacer Que pues no le dio tiempo de venir por el carro Pero plebes quiero enseñarles esto que pasó Porque ayer el Politeni Está bien perro el calor Una que yo tengo la cana amigos Pues ayer el Politeni plebes Pasó algo que no tenía que haber pasado Don Politeni Como se trajo el carro del Cristian En la noche llovió Cuando veníamos de camino a la casa Y pues este güey se metió así como en un tipo arrollito Que no se miraba tan hondo Pero en realidad estaba hondo Pero pasó lo siguiente plebes Quiero que vean esto Me da risa plebes Porque pues son los accidentes que pasan amigos Pero conociendo al Cristian Cómo es Que cuida mucho su carro Y a la chule también amigos Pues Como les digo pues Que cuiden mucho sus cosas Voy a dejar un poquito abierto Para mirarme bien Que cuiden mucho sus cosas amigos De hecho ayer estaba preocupado yo Porque Pues Pues se me hace mal pedo Entregárselo a cifles Eh Ay es que no se que decirles amigos Y de hecho estoy grabando este video Para que no lo tome tan mal Él cuando llegue Y que diga Ay joder la bestia De hecho estoy pensando amigos En una En una En una locura Que traigo aquí adentro ahorita Entonces No decirle todavía De hecho ahorita le voy a marcar Para decirle que Pues aquí no va a venir por el carro Todo eso Pues ayer como les digo Se vino el agua Comenzó a ver fuerte Tal vez por esa razón O por ese motivo Pues no vino por su coche Plebes Entonces Ahorita que venga No se cual vaya a ser la reacción No se que vaya Que vaya a decirme Si me vaya a regañar Si me vaya a golpear No no creo Pero tal vez si se agüite Si se moleste Cosa que le vamos a arreglar el carro Plebes Ahorita les digo Le tenemos que arreglar el Eso Porque pues son cosas que pasan Pero no debieron de haber pasado Pues entonces Eh Pues ahorita lo voy a marcar al Cristian A ver en cuanto tiempo va a llegar Si o si no va a venir hoy Mañana le sigo grabando Pero Porque pues el día Ha estado solido Hoy Tal vez si vengo ahorita Entonces Eh Vamos a esperar A que venga Y mostrarle pues el carro Y ahorita van a ver Cual va a ser la reacción de él Pero eso Así que pues Quédense a ver este video Porque pues ahora si Sin tanto pedo Bienvenidos a un nuevo video De sus amigos Se ve mi churro Chau Vámonos a la bestia Amigos amigos El Cristian ya llegó Ya está aquí afuerita Estoy tomando coquita Porque la gente está haciendo Un calorón de la bregada Yo sé que mucha gente va a decir No tomes coca wey Te enfermas Eh Te pueden salir piedras en acá Si Si tienes razón amigos Eh Muchas gracias ahí por los consejos No me los han dado pero Quiero decirles muchas gracias Me gusta decirles gracias A todos ustedes Entonces watch and play Watch and watch and watch Watch and amigos Watch and Jaster Cristian allá Ya voy Ay No sé si estoy pagando Ay disculpen lo cochino Del video Ay no Ay a mi vida Si y nada que no sea No yo grabando la bestia Ah no Si si es Ay perdón Disculpen Se me salió el eructo Ya vio Ya vio el carro Ya vio el carro Eh ¿Qué onda wey? Ay está bien cochino el video Cristian Es poncho wey Eh espérame Voy a salir Aguanta Ay para que no se des cuenta Todavía de la calle ya Eh wey Primero que nada Quiero decirte Que una disculpa Este Una disculpa Porque Pues el Politénez Agarró un arroyo wey Y se le poncho Pues el carro ¿Y se amadeó No tiene la llanta que? No Ahí la trae Nomás que se pochó Nomás que como A no llegar a no Pues no teníamos donde Si pero no la rodaron Así mucho Ah no 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 Ahí mismo No estábamos mojando Ahí el Politénez Tempa Ahí te voy a hacer pues Ahí te voy a hacer Nomás tenía una banda Ya para cerrar el video Arre pues Ahí te voy a hacer No Arre Cuente Mucho Ah oye wey Eh Mañana Mañana Vamos Vamos a A ir con un vato Wey a las quintas ¿Por qué o qué? Oh Ahora te aviso Ahora te aviso No te quería decir eso Ahora sí miren lo chido Ahora sí miren lo chido A ver si lo llega revisando No sé si se alcanza a mirar por aquí Ay no No se mira Ahí está Ahí está Ya lo miró Ya lo miró Mira ve Está renegando Está renegando Ay míralo Ay míralo ¿Qué pasó wey? Eh wey ¿Qué le pasó enfrente al carro? ¿Eh? ¿Qué le pasó enfrente? Eh ¿Cómo enfrente wey? No Mira ven wey Deja de grabar ya Un par wey ¿Qué le pasó a esta Un par A la verga Pero si 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 está enojado Si está enojado Esto se va a poner feo A tu niño A tu chico 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 Hombre wey Este que se pasa ¿Dónde debería? ¿Qué es esa onda? Es que ya ves que te dije Que había agarrado Un arroyo El polvitele Y se quedó Pero ya me iba a ir Y si no me fijo No me dijo Ah pues Si no te hubieras fijado Pues te iba a echar la culpa Yo a ti pues ¿Cómo te fue? No no wey Ya dejando mamada Wey Yo no me estoy riendo Wey Wacha loco No más Wey ¿A qué le pegaron? Wey Estoy grabando Para que no me vaya a pegar O algo Es que irá wey El polvitele Se le hizo fácil Agarrar un arroyo Wey Se le hizo fácil Agarrar un arroyo Wey Wey Todo el de madre Que se le agarró Allá la bestia Me caté ¿De dónde? Bueno El caso es que el polvitele Se agarró el arroyo Wey Y pues se quebró Esta madre No sé con qué Wey Pero yo Yo te lo voy a relajar No más te quería decir No Pues eso no No se trata de eso Wey Porque es que también Uno cuida las cosas Si es cierto Son cosas materiales Pero Pero Wey No manches Vamos Yo te lo voy a relajar Ahorita Vamos a la agencia Te voy a comprar Toda la defensa Wey Se le cayó toda la vista Esta wey Eh 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 wey No Eh wey Ya hombre Es un cosido Pues es algo que pasó Wey Ni modo Mira A como le pasó al polvitele Y te hubiera pasado A ti wey La neta No pues a mí No me hubiera pasado Porque yo si yo Pose mi carro Yo lo hubiera cuidado Yo a lo mejor No me hubiera metido Por donde se metieron Ustedes Eh wey Yo también me metí ahí ¿No le pasó nada a la camioneta wey? Bueno Es que está más alta Esta camioneta Este No pues lo vamos a relajar Lo vamos a relajar wey Pero mira Ven Vente Nomás quería que lo vieras wey Pero todavía te lo voy a relajar Ven Te voy a platicar Lo que quiero hacer Cállale ven ¿Qué? Este va Bueno Ahorita le voy a platicar Unas cosas Que quiero Que quiero hacer Para Para seguir con este video Porque pues no se tiene que quedar así Entonces Pues le voy a platicar Algo que quiero hacer a este wey Y pues Que pase lo chido en este video Ánimo Bueno Mira Guacha wey El motivo Por el cual te hice venir Aparte que tenías que venir Por tu carro wey Aparte que pues Obviamente tenías que venir Por tu carro Tenías que venir a ver Como quedó el carro No Obviamente Mira yo te voy a responder Eso al 100% No hay pedo por eso La neta La neta Por mi no es tanto el pedo La chule wey No ya se La chule No le gusta Tres carros Porque la chule Porque la gente En si en si El carro es de la chule Pues Yo lo cargo para repajo Pero el carro es de la chule Mañana lo vamos a arreglar Vamos a comprarle venta nueva Arregue Le vamos ¿Por qué le vamos? O comprará también yo Ok Oh tú no me pones el seguro Y yo pongo el dinero Que salga baratillo No mira Guacha El motivo es el siguiente A mi se me ocurrió esto Desde ayer Entonces dije yo Pues se me haría chulo wey Que Pues yo sé que no te ibas a molestar Si te ibas a sacar como que bestia Pero si se te tiene que responder ¿No? Por eso Por cierto Una disculpa wey Pues ya Pues ya pasó Pero Se me ocurrió hacer lo siguiente Dije ¿Por qué no le hacemos una broma al politenis? Mira por ejemplo Ahorita le marcas tu wey Y le vas a marcar a cabio Un molesto Y la fregada Y que Oye wey Ocupo que tu me respondas Yo con el politenis hablé ayer Y yo le dije que yo iba a pagar Por los daños del carro Que no se preocupara Porque si andaba asustado Pues si andaba así como que Eh wey Aquel wey me va a regañar Y la fregada Entonces Como yo le dije que iba a responder Y ahorita lo voy a dejar morir solo Lo vamos a citar Le vas a decir que venga para acá Y ahorita le marcas Y a ver cuál es la reacción del politenis Al saber que ya no quieres ese carro Que quieres un carro nuevo No sé Tú dile que te compre Y pues obviamente Él no gana de YouTube todavía Pues Pues estaría perro A ver cuál es la reacción Y el politenis nomás Le lleva llorando Entonces amigos Vamos a marcarle el politenis ¿Si me lo agarraste? El rojo Ah bueno Arre pues Vamos a seguir este video Porque se va a poner Perro la bestia Ya le estamos marcando al politenis Mola esto Mola esto Oye wey ¿Qué habla? Ocupo que Ocupo que te jales ahorita de allá wey Para acá Para la casa del Yossi wey Para ver que Quien me va a responder Por el carro wey Pero para el Yossi El Yossi ya había dicho Que él iba a responder wey Ya me había dicho No pero es que aquí Aquí yo le estoy Diciendo al Yossi El Yossi me está diciendo Que él no sabe Ni que onda Y pues la neta El carro tú te lo trajiste wey Tú lo venías manejando Y pues Yo quiero ver qué pedo pues Cómo le vamos a hacer El Yossi me dijo Que él ya se había arreglado Que se iba a arreglar contigo wey No pero es que pues El Yossi no trae el carro wey No tengo por qué arreglarme Con el Yossi yo La neta Aquí tienes que responder tú wey Y a ver cómo le hace la neta Porque pues la chula también La chula la neta wey Ahorita ya le hablé Y le dije Cómo está el pedo Y ahorita te anda queriendo Hasta demandar wey Pues es el pedo wey Pues andar haciendo el paro Así nomás wey Ya viste Te metiste en un broncón wey Te quiero aquí ya wey Yo no sé Aquí estamos wey Y no sé si andes ocupado o no wey Pero yo te quiero aquí ya wey Porque ocupo ver qué pedo O si no le digo a la chula Que se jale A hacer el trámite ese Que quiera hacer Y pues ahí sí A ver cómo le haces tú Porque eso es robar Aquí en la casa del Yoshi wey Y la neta no es que yo se agacho wey Pero es que o sea Esa madre Si yo dejo a la chula Y que vaya y te pongo la demanda wey Te va a poner la demanda por robo wey Porque nos robaste el carro wey Y la neta Si no responde Pues te va a seguir derechito Para allá Pues ya sabe dónde No Pues aquí está Aquí está en la casa del Yoshi wey Y pues un poquito apure wey Aquí te veo ahorita wey Yo no aguantaba las risas ¿Sabes por qué wey? ¿Por qué? Aparte lo del politerio wey Porque estás hablando bien concha tú wey Y las puertas Y la puerta del otro cuarto Una eternidad más tarde ¿Cómo lo voy a hacer aquí con la cámara? ¿Quién? 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 Yo sí Estaba con el Joseph Joseph me ha dicho que hablar contigo wey? A mí el Joseph aquí me está diciendo que la neta en ciertas partes yo no tengo nada que alegar con el Yoshi wey Porque por el carro tú fuiste el que te lo trajiste Es que yo te dije politerio Te dije Llévatelo bien acá por Porque irá Para empezar Yo te dije No lo pases por el arroyo Yo lo que le estoy diciendo al Christian Christian Tú me dijiste que me pases por el arroyo wey Oye Tú me dijiste Que me pases por el arroyo Politerio Yo te dije No le pases por el arroyo Yo te dijiste Ay vamos a pasarle Estos carros ya de guantar machete La camioneta aquí no le pasó nada wey Por eso Porque era cabezca Es que lo que te ha dicho Yo sí wey Aquí el carro tú te lo trajiste Tú lo venías manejando Entonces ¿A quién le tengo que reclamar? O sea es que Yo nomás cumplí Yo si me dijo Echame la mano con esa madre Y le empecé a dar wey La neta no me imaginé Que iba a llegar a esos extremos De chingarse el carro wey La neta wey O sea ahora que pasó Porque estabas de terco Queriendo pasar por el arroyo Tú me dijiste Yo sí yo te protejo wey Le pago Dale 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 No pasa nada La camioneta pasa Pues sí pasa la camioneta Por el carro Christian tú Sinceramente Siendo sincero Yo fue lo que te dije ahorita wey Yo ser incapaz wey De agarrar tu carro Y pasarlo O sea Yo y tú no conocemos De más tiempo wey Ni modo que diga el Politerio Ay yo le creo Más de él wey Pues así te el pedo wey La neta del carro Prácticamente todo el frente wey Se le tiene que cambiar Y la chulia me dijo Que el carro pues ya no lo quiere así Pero Feria ¿De dónde voy a agarrar? Ahorita wey Mi carro no está teniendo aquí Ni siquiera teniendo Acá se me ganó todavía wey Pues ese es el pedo Pues a ver cómo le hace wey No sé A ver qué peñas O qué onda wey Porque también Tú me dijiste Que acabas de agarrar Una condina Politerio El carro El carro El carro El carro es de la chulia Y la chulia anda ya Queriendo poner una demanda Yo le dije que se esperaba A ver si Tú sabes que yo te estaba apoyando Con la broma wey O sea Tú me dijiste Que onda Las arras en caliente wey Politerio A ti va a empezar Te invitó el Watsy Y yo te dije Politerio Yo te quiero llevar el carro Y tú dijiste Simón yo me lo llevo ¿Por qué? Porque andaba de caliente También haciéndole la broma Al Christian O sea Ahí tú tuviste que tener Un poquito más de prudencia Y decir Vete pues por qué Sí Politerio La broma no me importa Ahorita Politerio Lo que quiero es que Que pedo wey Cómo vas a responder ahí Con el carro Pues es que Feria no tengo La neta Feria no tengo Feria no tengo A ver cómo le hace Pide un préstamo Pues es que tengo pedido uno Pero lo quiero Para comprar un carro mejor Eso es más Te voy a dar la Feria Y cabe a casa Pues agárralo de la Cundina Antier me platicaste Que estabas agarrado De la Cundina Y ayer andaba contentillo La neta wey No pues yo nomás O si quieres Así déjalo No me pagues Nomás que al rato Que te llegue el citatorio Y a tu casa La demanda No es que yo no estoy Haciendo lo de la demanda La que estás poniendo la demanda O mira hacemos algo Está bien Yo te apoyo Politeni Yo te apoyo Pero no te voy a apoyar Con Feria Lo que puedo hacer Para que tengas un carrito Mejor como dices tú Quédate con el carro El Cristian Y tú le pagas el carro El Cristian Y tú le pagas el carro ¿Dónde vas a sacar tanto dinero? Aunque valga la gente Yo quiero un carro Como estaba O la chula La gente dice Yo le pido una disculpa Aquí a la chula Porque yo no pensé Que se fuera a salir de control La neta wey Chile Yo no pensé Que iba a salir tanto Y yo se me dijo Pasa por el arroz No te dije Politeni Politeni Que se te haga la lengua Chicharrón Entonces yo si te dice Volteate aquí Volteate O No, no Yo confío en eso Porque dije Pasa, pasa Y valió churro No te dije Cristian Yo no te lo juro Yo no le dije Es que pasó la camioneta No, no No, no Cristian Pasó la camioneta Desde que se escuchó El piedrero Que agarraste Dije yo Ya valió roña Y te marqué Eso es ahorita Lo del frente No se que Se le había metido Agua para dentro No se que otra falla Ah, lo del motor Lo del cascabeleo Que trae Ese ya lo traía No, no traía Ninguno cascabeleo Si traía cascabeleo Como no Politeni Fui vino a Obregón Fui sentía burro En el carro La neta Yo fui vino a Obregón Y nunca falló Ni nada Entonces Ahora más Quieres decir También Que del motor También Por ahora Te estoy diciendo Quédate tú Con el carro Cristian Yo digo Para mi el carro No me va a servir Así yo iba a comprar Un carrito mejor Imagínate Está todo conchimflado Enfrente ya Bueno Este te sale Mucho mejor Que comprar otro carro Porque ese carro Así yo no lo quiero No, no La regla Si lo dejan Como estaba O yo le digo A la chula Es que dale Para adelante Con la demanda Pinche Politeni Todavía te dicen Que el carro Está todo Desconchiflado Aparte Que se lo desconchifla A ver Cuenta tu versión Que estaba el arroyo Y el yo Sigo enfrente Pasó la camioneta Y entonces Yo si me hacía señas Yo le decía Que decía Que no Uy Politeni Politeni No es cierto Yo no No señor O sea Yo miré Que pasó La camioneta Y dije Pues el carrito También pasa O sea No me imaginé Que O sea No usé La lógica Que dije Que el carro Está más chapado Y si Pues la neta Si se llevó La barra Y te metiste en el Pero la neta Yo no pensé Que iba a haber pedo O sea El yo se me había dicho No se llevó La cabina Que me dijiste Ah no No hay pedo Pues es que Como tú De los chingantes Fuiste tú No el yo Si Tú Te chingaste el carro Yo quería que dije Ah si yo voy a caer Politeni No hay pedo Por eso Pero como todos Son camaradas Dije Pues a lo mejor Así se llevan Y pues no va a haber pedo Pues somos camaradas Pero no Para andarnos Desmadrando los carros Yo te dije Te estaba metiendo Un pedo con el Cristi No Es que yo Por echarte la mano A ti No está bien O sea Yo te pido una disculpa Y a la chule También Les pido una disculpa A los dos Pero por la neta Feria no tengo Y écheme la mano ¿Qué ha pasado? Ya ves Aquí está Aquí está Pero Pero Dice que no va a pagar Y no sé qué Pues dale Dale para adelante Y que no quiera agarrar Carros viejos También Dile a la chule Sí ¿Por qué vas a decir Que no lo robó? Que agarró el carro Y lo robó Bueno Ayúdame Tú dile a la chule O dile a la gente Que le dio a la chule No Yo no sé Politeni Yo no sé Aparte Dile Así que te valga Si lo meten al bote O no lo meten Pues eso es De este Es el pedo De aquí Este güey le está Echando la culpa Al Jossi Pero pues tú Sés Como usted Lo toca Con el Jossi El Politeni Es otro rol ¿Cómo lo va a hacer Politeni? Me avisa Te 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 avisa Y pues a ver Cómo te pago ¿Cómo te llamo Con tu nombre completo? ¿Para qué es? Pues ocupo tu nombre completo Nomás Es que no quieres responder Por el carro ¿Cómo se llamo? No manches Se llama Ricardo ¿Cómo? Ricardo Politeni Es que nomás Lo tengo registrado Para que no lo tengo registrado Bien Ahorita Ahorita te investigo No Ahorita te lo mando Como cuesta No Pues deme un chance O sea Yo respondo No hay pedo No Pues si yo Si me presto Una feria Yo vuelvo a ponerlo A ver si No ¿Cómo te voy a prestar Politeni Así que quede Así que quede Nomás Al rato Hay que vaya Yo así Te visite Para el bote Al rato Al rato Yo la neta Yo la neta No quise responder Por ti Porque tú sabes Que acá Yo siempre Yo respondo Por ti Pero no te quise No Porque Son como Cien mil bolas Lo que vale el carro Y tú estás diciendo Que el carro Desconchiflado O sea Que si se desconchifló Se pregunta ¿Quién es? ¿Quién? Ahí van los polines Por ti No 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 Tengo No 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 Te iba a decir Que era broma Nomás Por andar Diciendo Ah Carro Todo Desmadrado pero si se desconchimfló wey o lo desconchimfló ah si wey pero pues yo no sabia que yo tenia mucho que no escuchara esa palabra de desconchimflar wey la neta poli no ya se que no hay pedo wey pero si te pasaste chorizo wey si te madraste todo el frente del carro es que el gozo si me dijo pasale wey pasó la camionetona wey me dije pasale 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 si pero el carro esta pa chapo wey yo le dije yo se lo voy a arreglar ya tranquilo ¿tú lo vas a arreglar? no tu lo vas a arreglar no yo lo voy a poner el boto tu lo lijas y la ve lo vamos a arreglar entre los dos wey osea lo arregla y si me lo vas a dar o no o se va a quedar el con el aparte quiere carro llego tonto el poli te lo va a arreglar no no wey no quien lo va a arreglar para que quede grabado para que quede grabado que bueno en los comentarios te vas a ver si tu o el Cristian lo va a arreglar jajaja y bueno amigos pues después de una de un mal mal rato que me hicieron pasar este par ya creo solucionado el pedo ya ahí están poniéndose a cuerda a ver quien va a arreglar el carro que van a empeñar siempre wey chequen la neta no se que me vaya a decir la chule cuando llegue con el carro así wey con los tenis no me alcanzara para arreglar el carro la neta wey van a tener que acompañar para la casa wey para ver que me hice la chule wey a mi noia ya la conozco la chule la neta poli yo digo que con tus tenis con tus tenis si se hace wey que se arreglará con los tenis con un ternazón ni para parchar la llanta que ponchar jajaja no pero son cosas materiales no hay pedo no la llanta esta nuevecita wey no si mero wey trescientos mil pesos y hay que quede trescientos bolas y hay que quede no quieres un putazo aparte que se desconchifla en el carro y no tiene que responder asi dijo el politenis es la palabra correcta desconchiflan se desconchiflo y ni pedo que chichol me miro a nos parecemos delincuentes pa si me miro aca en un otso si sientes que me voy a saltar yo mismo me siento porque siento que el politenis si te va a arrancar la cadena jajaja a mi me pasa que va a quedar el video del dia de hoy no se algo que quieran agregar despues de todo el desmadre que hicieron con el chulevento una disculpa que te quiero pedir una disculpa te voy a disculpar hasta que me arreglen el carro mira bueno bueno que tanto pinche pancho traes tu cuando te frega mi carro no me lo arreglas wey yo lo voy a arreglar porque cuando me pintaste el 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 que carro me pintaste me pinté un carro que me pintaste no me lo arreglaste no te dividas la bala hoy en la 10 que ahi estamos tallandole y tallandole cristian no te fuiste ahi esta el video pa ahi esta el video no hay fallas ahi esta el video si si me ayudaste y el bora que es bora? el bora que tenia que tiene? que tambien no le quebraste los vidrios ah pero eso fue por un pedo y el bmw no le robaste la llanta pero ese fue por un pedo que tu y yo sabia quebrada los vidrios y todo eso que paso? no te acuerdo wey no? a morre me bajaste tu ahi amigos pues hasta aqui va a quedar el video del dia de hoy esperemos que les haya gustado sin mas que decirle me despido a ser el jossi yo soy el gris el del garro desconchinflado el poli desconchinflado y no se olviden de dejar su like y su comentario y suscribirse a este canal si aun no lo hace si aun no lo han hecho y pues sin antes mas sin nada mas que agregar nos vemos en un proximo video animo ajaj nos vemos en un proximo video animo